Buenas noches damas y caballeros Les saluda Pepe Mendoza, el audero del desierto Feliz viernes 23 de agosto del año Nuestro Señor 2019 Saludcita por eso Para presentarles a ustedes el nuevo proyecto terminado de Un Solvidor Aquí les presento a ustedes otra, una docerola más de La Catrina Este modelo, bueno primero voy a decir de quien es esta docerola Es de mi buen Brandon, a ver si lo digo bien Brandon Cahuantz de San Miguel Mancilla de Cuatlinchan Estado de México Espero que no me haya equivocado Desde aquí le mando un saludo Y le agradezco que me haya honrado con su preferencia, con su confianza Aquí le estoy presentando ya Su docerola Catrina Ok, bueno como muchos saben Esto es uno de mis modelos más este Aceptados Aceptados por mis clientes Este es un modelo de docerola caja tejana Como podemos apreciar ahí, caja tejana acuchillada Porque viene más delgada obviamente de la parte de los hombros Y más ancha de la parte de sus caderas De acuerdo Docerola caja tejana en acabado blanco espejo El verdadero acabado espejo caballeros Un acabado muy muy luminoso Como podemos apreciar ahí Borde, roseta, mica, los pines Bordeados en negro Están en todos sus contornos Como pueden también en su parte de atrás Como podemos apreciar Este Aquí el diapasón radiado Como deben de ser las docerolas No los planotes El que es músico sabe por qué Las docerolas o los instrumentos de cuerdas de este calibre Vienen radiados en su diapasón En acabado espejo Como podemos apreciar El palo rosa El buen Brandon me pidió Pónganme mi nombre ahí En cromo En su diapasón Ahí se lo colocamos Sin problema Brandon Cawans Con su pala Ay Dios mío Esta muy largota Tal como me la pidió Aquí se las pongo Con la marca de un servidor caballeros El laudero del desierto Ok Así Su maquinaria individual Cromada Sellada Como debe ser Muy muy elegante Que queden este tipo de acabados Su brazo atrás Con su línea decorativa Como podemos apreciar Así Ahí tienen ya su Este Pin para el talín Preparado Sin ningún problema En metal En cromo Como siempre En mis instrumentos El brazo atornillado El cuerpo Este Para proveer una resistencia Tremenda A la tensión Que ejercen este tipo De cuerdas Dobles En este caso Este Calibre punto 10 Este Ya el buen Brandon Sabrá Calibre 11, 12 O la chingada Lo que quiera Aquí se las estoy entregando Con cuerdas Hermival Calibre 10 Obviamente Aunado A su puente Reforzado De dimensión Mayor A la tradicional Este Que los hacen Este Muy chiquitos Este Para que fallen En corto plazo De acuerdo No crean que Es este Sin Sin Causa Que ponen los puentes Pequeños Para Que sufran Desprendimientos A determinado Tiempo Eso En el En el comercio Mundial De la actualidad Se le conoce Como falla Controlada Para que usted Siga consumiendo Más Y más Instrumentos A lo loco Aquí No se trata De eso Se trata Que el instrumento Tenga una durabilidad Este Bastante Aceptable Y Por eso Nosotros Colocamos Este puente De mayor Dimensión Reforzado Para soportar Sin problemas La configuración De cuerdas Dobles Exclusivas O casi exclusivas Del género De cierreño Porque no En algunos Otros géneros También se utiliza Esta configuración De cuerdas Habrá quien le guste La octaviada Si hay diferencia Pero vamos Este En este caso Va así De acuerdo Obviamente Aunado a lo que es Su varilla de acero Activa Como yo la llamo Esta tapita negra Que aquí Representa la entrada Para su varilla de acero Ajustable Que ejerce una fuerza Contraria A la tensión Natural De las cuerdas Para Este Contrarrestar La fuerza Que tiene Esta configuración De cuerdas Y mantener Su instrumento Miren usted Recto Recto Por muchos De acuerdo Cuenta Obviamente Aquí con su Pastilla Fishman Precis Blend Este No Una aclaración No es la Chiefman Como muchos Andan poniendo Por ahí Esta es la Fishman Precis Blend Made in usa La original Este Con su afinador Digital integrado Su pequeña Consolita Dos Sensores Uno de puente Y otro de caja Para Este Tener una Buena modulación En diferentes escenarios Esta pastillita A mi me encanta Estoy seguro Que al buen Brandon También le va a brindar Un buen servicio De acuerdo En la parte Posterior Viene Con su entrada El pin jack De doble propósito Que sirve Para hacer La conexión De la pastilla Y al mismo tiempo Para colocar El tani Ok Bueno Vamos a darle Una vueltecita A esta hermosa Doserola Este Catrina Antes de hacerle Sus pruebas de sonido Bueno Ya vieron Al principio La respuesta En el sonido Del instrumento Es Bastante Bastante Buena Y muy brilla El sonido De los doserolas Uff Ahí me disculpan Las cuerdas Son nuevecitas Estamos batallando Para afinarla No Parece que Están bien Más bien El malo Era yo Ok Seguimos Vamos a checar Su afinación Sus armónicos Traste cinco Traste siete Y la prueba Más Traste Octavación Su traste Doce El armónico Perfectamente Definido Lo que nos da Por sentado Que el instrumento Está perfectamente Calibrado De fábrica Este Que la nota Que usted ponga Antes de su octavo Y después de su octavo Hacer la misma En todos los casos Otra cosa Que me gusta Mostrar Aquí en cortito De los instrumentos Es la altura De sus cuerdas En esta parte Donde la mayoría De los instrumentos Sufre arqueamientos Es donde las cuerdas Miren usted Se van hasta Rigota En este caso Aquí en cortito Miren usted Las cuerdas Literalmente Embarradas Al diapasón Tanto en su parte De abajo Como en su parte De arriba Una altura De cuerdas Muy profesional Para que usted Pueda hacer Sus figuras Sus arrastres Sin ningún tipo De incomodidad Y sin ninguna Presión exagerada Como se deben Ejercer En los instrumentos Que tienen problemas De levantamientos Ok Bueno Entonces vamos a darle Otra vueltecita A esta preciosa Docerola Catrina Que ya quedó Lista Para mi buen Brandon Caguán Desde aquí Le mando un saludo Le agradezco Su confianza Su preferencia Este Aquí ya le tengo Listo su instrumento Para cuando él me diga Échemelo para acá Se lo mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima Listo su instrumento ¿Vale? ¿Vale?